A ver, para los ejercicios estos de ver si un espacio es un espacio vectorial o no O sea, si un subespacio, o sea, si un subconjunto de un espacio es subespacio vectorial o no O sea, vamos a ver lo que estamos hablando Por ejemplo, estamos en el espacio R3, ¿no? Este sería el R3, que es un espacio porque es el conjunto formado por todos los vectores De tres coordenadas reales, ¿no? Y con la operación de suma de vectores y producto por un escalar Producto de un vector por un escalar Con esas dos operaciones y el conjunto de vectores Definimos un espacio que es el espacio de R3 Que cumple las propiedades de espacio y eso Pero eso no lo veis Porque en ingeniería normalmente se parte ya de espacios y se ve solamente subespacios Pero vamos, un espacio es muy parecido a un subespacio lo que tiene que cumplir También tiene que cumplir unos requisitos Entonces, pero ya partimos de un espacio Entonces, vamos a ver si un conjunto de vectores de ese espacio Tiene estructura de subespacio o no Entonces, dentro de este espacio vamos a definir un subespacio Y en principio, bueno, que no sabemos si es subespacio o no Y entonces, ¿qué es? El conjunto, le llamamos por ejemplo E O V V doble se lo llaman a veces, ¿no? O sea, hay que poner un nombre para poder hacer ejercicio Y decimos Es el conjunto formado por Vale, las llaves siempre hay que entenderlas como el conjunto formado por Entonces, los vectores de coordenadas X, Y, Z Tal que O sea, pertenecientes a F3 O sea, que es un subconjunto de vectores de F3 Tal que Y vamos a decir, por ejemplo X al cuadrado Más Y al cuadrado Sea igual a Z al cuadrado O sea igual, venga, vamos a hacerlo Igual a, no sé, a 4, venga Y entonces, estos puntos serían un cilindro de O sea, si lo representamos Serían todos los puntos, ¿no? Que tienen radio 2 O sea, todos los puntos que tienen una distancia del eje Del eje Z De 2 Si aquí ponemos el X y aquí el Y ¿No? Sería como esta circunferencia Entonces Estoy dando como un conjunto de puntos de redres, ¿no? Y vamos a ver si tienen que estructura de subespacio o no Entonces Cumple, bueno, un cilindro, vamos Sería así Todos los puntos que tienen una distancia 2 del eje de las Z Entonces Ese conjunto de puntos es un subespacio o no Pues tiene que cumplir dos cosas Para ser un subespacio O sea, la primera Que dado un vector V O sea, para todo Para cualquier vector V Perteneciente al subconjunto este Que vamos a ver si es subespacio o no O sea, para todo un vector Perteneciente a W Se tiene que cumplir que Alfa Por el vector Pertenezca también a W Para todo Alfa Escalar O sea, para alfa Siendo un número real ¿No? O sea, esto que quiere decir Que si Que cualquier vector que pertenezca al subespacio Al multiplicarlo como escalar Tiene que seguir perteneciendo Vale Y la otra Que pasa que tiene que cumplir Es que para todo U Y V Pertenecientes a W Alfa Por U Y más Beta Por V Ah, no, no Bueno, vamos a hacerlo Esto sería para Esto sería cuando lo ponemos en una condición Resumimos las dos Espera, vamos a hacerlo Ahora lo estoy haciendo así Con dos condiciones por separado Entonces sería U más V Tiene que pertenecer también Al subespacio A este W Entonces Eso es Entonces Segan cuáles sean los dos vectores Del subespacio Su suma tiene que cumplir Entonces Bueno, luego Lo que estaba poniendo Es que también se pueden Para no hacer dos comprobaciones por separado Se pueden hacer las dos así Es decir Para todo U Y V De W Y todo Alfa y Beta Reales Pues Se cumple que Alfa U Más Beta V Pertenece A O sea, esto es De 1 y 2 Que muchas veces Hay gente que lo hace así ¿No? Sí En vez de hacer lo con los dos por separado Vale Estos son Las condiciones Necesarias y suficientes O sea Si se cumple esto Va a ser Luego después Hay otra cosa que es Que se usa a veces Que es Lo de la pertenencia del cero ¿No? Condición Necesaria Pero no suficiente Pero no suficiente Es Que el cero Pertenezca a W Vale O sea ¿Qué quiere decir? Que si ya vemos Que el cero no lo cumple Ya no seguimos Exactamente Ya no seguimos Porque Que no no vices O sea ¿Eh? Quiere decir No sirve solo con que el cero sirva Si el cero pertenece No Claro Exactamente No siempre el cero pertenece Es un subespacio Pero si ya el cero no pertenece Ya sabes seguro Que no es un subespacio Entonces Ah bueno Ese ejercicio que habíamos puesto Vamos a Vamos a hacerlo Y aquí como Vamos a resolverlo O sea Este W que he puesto aquí Es un subespacio O sea Esto es un ejemplo ¿Eh? Que luego Esto es un ejemplo concreto Y esto es en general Esto te vale Que esto es un Aterra Y esto es un ejemplo Para hacerlo Vamos a llamarle W1 A este Para distinguirlo de W General Entonces Vamos a ver ejemplos De vectores Que pertenezcan a W1 Dime un vector De R3 Que pertenezca a W1 Pues A ver Este Este Es x2 Más i2 ¿No? No X al cuadrado Más i al cuadrado X al cuadrado Más i al cuadrado O sea Son todos Ah bueno Ahora es un poco difícil Porque Tiene que ser El 1 No El 2 No O el raíz de 2 Raíz de 2 No Pero esto no vamos a dar Muchos más puntos Porque No O sea No Mira Te apuestran Dificil O sea En raíz de 2 Raíz de 2 Y la z puede ser cualquiera 128 ¿Vale? Este Este pertenece a Porque la suma Esto al cuadrado Más esto al cuadrado Es 4 Este pertenece a W1 Y luego También todos estos ¿Cómo? El 0 Pertenece El 0 No pertenece Exactamente Menos 5 Esta también pertenece Claro Exactamente Entonces Como no cumplirá La condición necesaria No sería Claro Eso es Ya sabes que Ya sabes que No es un subespacio Y que tampoco Te va a cumplir las otras Se puede comprobar Pero ya sabes que No la va a cumplir Las La 1 y la 2 No se cumplirán tampoco ¿Cómo? Que las Condiciones 1 y 2 Que tampoco se cumplirían Habría que verificar Claro No se No se Si ha de falta Justificarlo En realidad Demostrar que no cumple La condición necesaria Esto Claro mira Si Por ejemplo La multiplicación por una escala Sabes que tampoco La va a cumplir Porque si copes este Y lo multiplicas por Por raíz de 2 Por ejemplo El que te queda Que sea 2,2,128 rey de 2 Ese ya no lo va a cumplir Porque 2 al cuadrado y 2 al cuadrado Son un 8 O sea que Que se ve que Esta tampoco la va a cumplir Y esta tampoco Porque ya sumas estos dos Y ya lo que te da No Bueno Justo estos dos Cumple pero No Tampoco Si lo haces Hacemos alguna Libre alguno de estos Pero si ya Y así lo practicamos Un poquillo Ah pues aquí Bueno pone aquí No se que No se puede conectar con Ah que no te deja Bueno si no digo Alguno de los que tienes En el cuaderno Ya voy No se Eh Ponía Esto no tiene Vale Mi mitad O que esto Como es verdad Bueno A ver ¿Dónde está? Ah aquí En el Pero si no Si quieres mi mitad Vete ahí Dónde alguno De eso Toma Aquí hay No se si serán Los de abajo Y estos No se si serán De los siguientes Y si inevitable A ver Claro Estos son por ejemplo De polinomios A ver Si estos son O sea Pero estos son De decir Si es subespacio O no Eh Pues a ver Para todo La de ejercicios Si aquí te pone Uno Por ejemplo De ver Si Vamos a hacer este Por ejemplo El S3 Aquí te dice S3 Y hay que decir Si es subespacio O no Es el conjunto Formado Por los X, Y, Z Tal que X cuadrado Más 2Y Menos Z Es igual a 0 Es un subconjunto De R3 Aquí me parece que te has puesto Menor o igual Así, pero se refiere a un subconjunto Y el subconjunto Y el igual de abajo Quiere decir que es un subconjunto Que puede ser todo R3 Vale Vale Y hay que ver Y hay que ver si es subespacio O no Ah, ya se encontraría más ¿No? Sí Vale Este entonces A ver ¿Lo hacemos con las pruebas? ¿Tú cómo lo prefieres hacer? ¿Con las dos? O con las dos por separado? Sí No sé O sea ¿Este contiene al 0? Eh, 0, 0, sí O sea que cumple la condición innecesaria Ahora vamos a ver Si es o no Entonces Si haces Bueno, como quieras Si quieres lo hacemos como primero con La suma, por ejemplo ¿No? Entonces U Es un vector Que voy a llamar A, B, C Venga Para Para no llamarle 1, 2, 3 Que luego la gente se piensa Que tiene que ser con eso O sea Te puedes llamar como quieras Es un vector Que pertenece a este espacio Y otro que sea V Que le voy a llamar A, B, C D, E, F Entonces ¿Qué tiene que cumplir? A, B y C Para O sea Si quiero decir que U O sea que esto pertenece A S3 O sea Son dos vectores Sí Que Me los he inventado ¿No? Ajá Pero que quiero decir Que son dos vectores de S3 Entonces ¿Qué tiene que cumplir? A, B y C Para poder decir Que ese vector es de De S3 O sea O sea pues sería que Que tiene que cumplir a B y C Que multiplicados por alfa No, esa es la primera No, no, no Pero o sea Este para pertenecer a S3 ¿Qué tiene que cumplir? O sea por ejemplo El El 1, 1, 1, 1, 1 Bueno Eso El 1, 1, 1, 1 No pertenece ¿No? A S3 O sea Dime unos ejemplos Ejemplos de vectores que pertenezcan Que pertenezcan El 0, 4, 4 El 0, 4 No, el 0, 2, 4 El 0, 2, 4 Efectivamente Pertenece a S3 Dime otro Pues Hombre Por ser equivalente No Es decir Proporcionales Serían saliendo Pero No, pero por ejemplo El 1 Sería el 1 El 1, 0, menos Por ejemplo El 1, 0, 1 No, 1, 0 1, 0 Vale Vale 2, menos 2, 0 2, menos 2, 0 0 Vale Mira ya hemos hecho una base y todo Bueno Eso En caso de que ese 3 sea subespacio Así no Vale Pues Es para Para entender Es el conjunto que Entonces Si yo tengo un vector cualquiera ¿Qué tiene que cumplir este vector Para pertenecer a S3? Pues que Sus Córdenes La suma 1, sí Sería Más B más T Igual a 0 En ese caso ¿Cómo? A más B más T? No Dímelo bien A cuadrado A cuadrado más 2B Menos T Igual a 0 Vale Y esto de principales aquí es una doble implicación O sea Este No hace falta ir tan fino Pero bueno O sea Si Que V pertenece a S3 Si solo si No Cumple Sus coordenadas Cumplen esto Y esta tiene que cumplir D cuadrado Más 2E Menos F Igual a 0 Vale Ahora Entonces ahora Hay que ver si Ah sí Si la suma Eso es Sí Ahora entonces Vamos a ver Esto es lo que estamos suponiendo Vale Suponemos esto ¿No? Que tenemos dos vectores de S3 O datos dos vectores de S3 Ya 1 más V Hay que ver Si podemos asegurar Que va a pertenecer también a S3 Entonces Esto es lo que hay que comprobar Entonces Ahora 1 más V Vamos a calcularlo 1 más V ¿Cómo sería ese vector? A cuadrado No Pero primero voy a poner el vector Y luego digo lo que tienen que cumplir las coordenadas Digo para hacerlo poco a poco Las coordenadas O sea O sea A más D Sí Sí, eso es A más D más B más E Tiene que decir como A más D B más E Y C más F Vale Entonces Este hay que ver si pertenece a S3 o no Vale Entonces ¿Qué tienen que cumplir las coordenadas para pertenecer a S3? ¿Qué tienen que cumplir las coordenadas? Pues que A más D A más D Tiene que ser No, no Esto, esto Ah, vale Tiene que cumplir la condición de A más D Tiene que cumplir la condición de A más D Más D cuadrado Que la suma de rectores va a pertenecer a S3 Vale Entonces Para ver si cumple o no Lo único que sabemos es que Como O y V pertenecen a S3 Pues se van a cumplir estas dos ecuaciones Sí Entonces, ahora Utilizando solamente estas dos Que eso es lo más importante Que solamente hay que utilizar estas dos ecuaciones No puede ser Para no equivocarte en estos ejercicios La cosa es que solamente puedes utilizar esto ¿Sabes? Porque Sí, o sea, sería Utilizando solo eso Tienes que llegar a demostrar esto O sea, llegar Demostrar es llegar a una trivialidad Por ejemplo, 0 igual a 0 Sí O sea, sería desarrollar eso Hasta llegar a algo que veas que es verdadero Que es evidente, ¿no? A igual a A Yo que sé Ves algo así Que siempre se va a cumplir Vale Sería al cuadrado Y solamente puedes usar esto, ¿eh? Sí Eso es dos ¿Qué estás desarrollando este cuadrado? Sí, A cuadrado más D Más D Más D cuadrado Vale Más 2B más 2E Menos T menos F Pues ya tienes que A cuadrado Tienes A cuadrado 2B Sí Sí, sería Menos T Y luego Ah, no Te falta No sería Porque luego tienes D cuadrado 2E menos F El 2ABS Es el Te queda 2AD igual a 0 Entonces no sería A ver, a ver, a ver ¿Cómo? O sea, que dices que no O sea, se queda Si lo agrupan así Si lo agrupan así Se quedaría Se quedaría Se quedaría por un lado A cuadrado más 2B Menos T igual a 0 Por el otro lado D cuadrado más 2E Menos F igual a 0 Y por otra parte Te quedaría el 2AD Entonces no sé Vale, o sea, exactamente O sea, que ya ves directamente Que no es Ya ves directamente Que no es su espada Vale Agrupas, ¿no? Y ves que te queda por ahí Un término suelto O sea, ves que A cuadrado Más 2B que tienes ahí Menos T Menos T Esto sí que sabes que es 0 Y luego después Más D cuadrado 2E Y 2E, sí Menos F Ah, pues sí que la cumple, ¿no? No, porque el 2AD Ah, vale, vale Exactamente Más 2AD Igual a 0 Entonces Claro, entonces eso no lo puedes Nunca vas a llegar a una trivialidad O sea, esto sí que es 0 Eso es 0 Lo otro es 0 también Nunca vas a llegar a un 0 igual a 0 Porque Claro Por eso no puedes decir que es verdadero Y no se puede concluir que, por ejemplo Si hay D AD igual a 0 No, pero eso tiene que ser para todo AD Ah, vale Claro No, no, porque claro Claro, te voy a decir Porque si fuese la D igual a 0 Precisamente es que es para todo AD Tiene que cumplir Vale ¿Has encontrado ahí más? Sí Venga, vamos a hacer algo A ver Bueno, este te dice Es un poco Que si no te da datos numéricos A ver, ¿cómo es? Te dice Demuestra que el conjunto de soluciones De un sistema de M ecuaciones Con N incógnitas O sea, demostrar Que el conjunto de soluciones De un sistema de M ecuaciones Que el conjunto de soluciones Que el conjunto de soluciones De M soluciones Ah, de M soluciones Con N incógnitas Con N incógnitas Homogéneo Forma un subespacio vectorial ¿Homogéneo? Sí Eso es que todos los términos independientes son 0 Ajá Forma un Forma un subespacio vectorial De R elevado a N O sea ¿Vectorial de M elevado a N? No No, R O sea, la R de Esa R elevado a N Ah, vale, vale, vale Ah, el conjunto de M soluciones Con N incógnitas Pero sean M ecuaciones o M soluciones Demuestra que el conjunto de soluciones De un sistema de M No, de M ecuaciones Ah, vale, vale O sea, que es que el conjunto de soluciones Ah, que es que esto me lo he sacado yo El conjunto de soluciones De un sistema con M ecuaciones Demostrar, a ver, demostrarle un conjunto de soluciones Sí De un sistema De M ecuaciones De M ecuaciones Y N incógnitas N incógnitas Eso ya se llama El resto está bien Dice M Bueno, está bien La verdad es que no es importante Lo verán en la próxima entrega De nuestros famosos vídeos Es que lo encuentran en la siguienteada De incluso Deñar De todos crop Gracias.